Vamos, vamos, bella hachazina, a las cuatro de la madrugada Ven escapando de tu padre y madre, te pasas y estás traes tus papeles La gente habla, la gente critica, por ti me quieres, porque yo te amo Es por eso vamos a alejarnos, con el vecino a otros lugares En el carro San Francisco de Acha, el que maneja don Leonardo Huerta Nos vivimos llenos de emociones, con tus besos, yo con mis caricias Por eso quiero irme de aquí, quiero llevarte bella mujer Junta a mi brazo tu divirad, de tu belleza me gozaré Por eso quiero irme de aquí, quiero llevarte bella mujer Junta a mi brazo tu divirad, de tu monstrua me gozaré Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.